¡Alcohólicos! ¡Alcohólicos, Madre! Y antes de iniciar la participación, quiero agradecer a toda la banda del Centro de Tratamiento de Itot y a mi compañero Rodo, que inventó su tiempo para venir aquí al servicio, compañero, o no, de alguna manera es parte de lo que hacen los alcohólicos para mantenerse sobrio, para mantenerse en el programa de rehabilitación. Entonces, felicito a toda la banda porque cumplir un aniversario más también es algo donde se requiere energía, donde se requiere fuerza y no es tan fácil, ¿verdad?, el hecho de poder estar en un aniversario, en un lugar donde, pues, a veces es muy contradictorio, ¿no?, el rollo del servicio y más ahorita con la situación de las autoridades y todos los protocolos que se tienen que llevar para que estos centros de tratamiento sigan abiertos, ¿verdad?, y a veces tal pareciera que el gobierno, que la gente que tiene la facultad para que estos lugares estén, tal pareciera que quisieran que no estuvieran, ¿no?, y a veces, este, eso es lo que ha caracterizado a México. Nosotros tuvimos, este, mucho auge en los centros de tratamiento, ¿verdad?, porque el hecho de que la banda, ¿no?, se rehabilite por sus medios, de que la banda se rehabilite por sí misma, es muy pobre, es muy mínima. Los compañeros que, de alguna manera, quieran buscar la rehabilitación por sí mismos, pues, no hay muchos, ¿verdad?, y esto se ha querido venir haciendo a nuestro país, pero sí se ha podido detener a través de la gran influencia que tenemos nosotros como centros de tratamiento, ¿no?, porque tuvimos personas que hasta cierto punto le dimos el seguimiento a tener, este, lugares como este, ¿no?, por ahí, en los años 70, se empezaron a abrir los anexos, ¿verdad?, empezaron a ver salas de punta con otro lugar, con otro, con un dormitorio para que se quedara la banda que no tenía ya las posibilidades de tener un hogar y etcétera, y pues nuestras, las personas que en aquel momento son mencionadas, pues ya no están en este plano, pero no dejan la historia, no dejan el movimiento a lo largo del tiempo, ¿verdad?, Vitilio, Memo Magaña, toda esa, esa bandota que en algún tiempo también fueron vatos emprendedores, bueno, vatos rifados, personas que como en algún momento BW, ¿no?, el Dr. Bob, y toda esa pincha banda que también se atrevieron a hacer algo por las personas que tenían una, un, 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 un problema, un problema, y que en algún momento siempre que inicias algo, siempre que inicias un, 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 una modificación, un cambio, la mayor parte de las personas dice que no se va a poder, que están locos, que eso para qué, que ya vienes a querer inventar lo que ya está inventado, y que no vas a descubrir el hilo negro, y más sin el cambio toda la, toda la banda, se ha aventado el rife, pues, ¿no?, se ha aventado el rife de, de, este, de hacer las cosas, compañero, ¿no?, es la fogata, ¿no?, es la fogatita, ya saben que, pues, nosotros nos movemos a través del concepto de la espiritualidad, y esta es la fogata, ¿no?, es el calorcito de, de los alcohólicos, un fuego que, este, pues, que no, no daña, no, no destruye, ¿verdad?, sino un fuego que le da calor, que arropa, que puede darte la esperanza, que puede darte las habilidades necesarias para que tú puedas, pues, salir allá afuera, y que puedas tú enfrentar tu vida como tú la estés viviendo, ¿no?, entonces, este, siempre te pedimos que no te vayas de la fogata, ¿no?, que no te alejes, porque, la, aunque seas el tronco más grande, aunque seas el tronco más robusto, aunque seas el tronco y que tengas más años, aunque seas el tronco y que tengas más, este, militancia, más noches de punta, si tú te alejas de la fogata, este, lo más obvio es de que te vas a apagar, ¿no?, de que te vas a apagar, que esa llama, que esa fuerza que traías, se va a desaparecer, por eso es necesario mantenernos unidos, por eso es necesario mantenernos en estas reuniones, que exista, ¿verdad?, la situación de la terapia, que exista el hecho de que dejemos una información, de que dejemos un dato, para que tú puedas pensar, para que tú puedas, de alguna manera, irte de una manera incómoda, o incómoda, que vayas, mintándole la madre a los padrinos, que vayas diciendo que están locos, que están pendejos, que no es como ellos dicen, que tú vas a ser la excepción a la regla, que ellos no saben por lo que tú has pasado, que por eso no te entienden, o sea, que juegues chido el papel de víctima, que juegues chido el papel de conmiseración, el papel de ser una persona sumamente ofendida, güey, ¿no?, o sea, está bueno, porque cada vez que tú te vas, así de una reunión, puede que, ay, puede que puedas entender algo, cada vez que tú te vas de una reunión contento, cada vez que tú te vas de una reunión alegre, cada vez que tú te vas de una reunión, este, bien motivado, es algo, es, esa es una característica de que no entendiste nada, güey, cuando tú dices, no mames, pinche joda, estuvo bien pasada de verga, ese padrino sí se la sabe, cuando tú empiezas a compaginar la historia con el padrino, y te cae chido, y dices, no, es que el padrino sí dice cosas que yo comparto, ese padrino, ese padrino se va a convertir en tu cómplice, güey, más sin el cambio, cuando te topas a un vato que va en contra de tus ideas, que de repente te dice, tienes que hacer esto, y te empuntas, y dices, no se, güey, está loco, ese, ese güey es el chido, güey. Si te vas de una junta contento, si te vas de una junta rebosante, y sales de aquí, nada más viniste a pasar el rato, porque no va a haber nada que entienda, no va a haber nada que eche a andar tu pinche cabeza, entonces ese es el objetivo de estar aquí, poder hacerte pensar, poder empezar a decir, a darte un dato, para que puedas cuestionar, para que puedas de alguna manera, este, cuestionar lo que es incuestionable, a veces para la moral del pinche enfermo, para la moral del ser humano, y que empieces a encontrar una opción, para que tú puedas salir, para que tú puedas empezar a tener una, un despertar, ¿verdad?, de conciencia, y puedas aplicar lo que empiezas a aprender, entonces fíjense compañeros, ahorita vivimos una temporada muy difícil, en los centros de tratamiento, y yo reconozco a toda la banda que se está ripando, ¿verdad?, y que de repente le echa huevos, para que esta madre se siga manteniendo, porque solamente personas así, son personas que son aguerridas, y que saben el rollo del servicio, y que saben de antemano, la satisfacción de tener gente interna, gente que de repente se vaya desarrollando, a través de que empieza a creer en su padrino, porque de repente el alcohólico tiene que saber, que no puede solo, wey, que necesita de otra persona, no puede solo, wey, y también si eres familiar, no puede solo, wey, o sea, si tú llegaste aquí, de repente empezaste a venir a las juntas, si empezaste a dejarte caer, no puedes solo, porque gracias al amor, has desmadrado a tu familiar, porque gracias al amor, has desmadrado a tus hijos, porque por no dejarlos pasar lo que tú pasaste, los volviste unos inútiles, los volviste unos buenos para nada, por querer sobreproteger, por querer abastecer, por querer ser la madre o el padre perfecto, por querer ser el padre que, no, es que ellos no van a sufrir lo que yo pasé, porque yo pasé hambre, yo pasé carencia, y de repente les empiezas a darte más, y en el nombre del amor les empiezas a partir su madre, y al rato los ves todos drogados, y todos alcoholizados, y dados a su puta madre, y te preguntas, pero que les, que le pasa, si yo les di todo, pues por eso, por eso, porque no pudiste entrenar, porque no pudiste desarrollar, que el vato pudiera tener una habilidad, que el vato pudiera sobreponerse a la frustración, que el vato pudiera sobreponerse a una situación difícil, porque cuando te decían y te daban quejas de él, se la querías hacer de pedo a la maestra, y pensabas que la maestra era la culera, no, es que algo trae conmigo, es que algo trae con mi hermano, es que mi hermano no va a hacer nada, no, mi hermano no lo pongan a trabajar, mi hermano tiene que estar ahí, mi hermano tiene que, él no tiene que, ¿cómo va a vender cosas? ¿cómo va a ir a trabajar? No, no va a hacer nada, y al rato, se vuelve una persona adicta, o se vuelve una persona con consumo, y dice uno, ¿pero qué hice mal? Todo lo hiciste mal, entonces cuando llegas a un lugar como esto, te das cuenta, que no puedes solo, que no puedes sola, que necesitas de alguien, y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de otra persona, estoy hablando de una persona, que te pueda ayudar, que te pueda orientar, una persona, que, con la cual, te resientas, una persona, con la cual no te tenga lástima, una persona, que no te tenga, güey, ese pinche victimismo, y que te vea, y que te diga, no pobrecito, pobrecita, ya sufrió mucho, no, no, no hay que decirle nada, no le diga nada, no hay que, ponerle estas prácticas, no hay que, no, güey, ya, porque, ya pasó un chingo de sufrimiento, esas personas, que te tienen lástima, son las que te van a destrazar, güey, son las que te van a hacer una persona inútil, entonces, cuando te empiezas a dar cuenta, que llegas a un lugar como estos, te empiezas a dar cuenta, que, lo primero que tienes que hacer, es alejarte de la zona, donde estabas, ya no tienes familia, tienes que empezar una historia nueva, tienes que empezar un lugar nuevo, y estos lugares, los centros de tratamiento, son lugares donde nosotros podemos empezar a tener, un cambio de vida, y ahorita les decía, le reconozco a toda la banda que se rifa, para que esta madre siga funcionando, para que los centros de tratamiento, sigan, sigan abasteciendo, el servicio que dan, porque tal pareciera, que a veces las autoridades hicieran, que estos morros, anduvieran en la calle, anduvieran decidiendo, por sí mismos, son personas que no van a decidir, que no pueden decidir, porque muchas comenzaron el consumo, siendo menores de edad, no tienen desarrollado bien el cerebro, o sea, el cerebro se desarrolla, hasta si atentar, y ya con una pincha de roca, que sabotee el proceso, pues no va a poder tener, unas decisiones muy concretas, muy acertadas, y las autoridades dicen, no, pues es que él decida, si sí o si no, son personas que a veces, pienso, ¿verdad?, que quieren una gente, o quieren un país, donde existan gente zombie, gente toda bondiada, gente que esté en la pinche calle, en indigencia, y todas las personas, que se suman al pinche, a la lucha, ¿verdad?, que están aquí, con la crítica de todos, que están aquí, en las juntas, porque de repente, somos un bandón, somos muchos, compañeros, ¿verdad?, y que el día de hoy, ¿verdad?, yo, pues mi participación, me toca compartirles, esa parte, güey, ¿no?, de poder hacer esa, generar esa conciencia, de poder saber, que estamos haciendo un chingo, que estamos haciendo un chingo, al tener estos lugares abiertos, estos lugares, que se mantengan, con la pinche, fluidez de gente, que se mantengan, con la fluidez de la banda, porque en una de esas, les estamos retrasando, que queden imbéciles, que queden pendejos, que lleguen a un reclusorio, que lleguen a otro lugar, y que a veces, la familia, tiene que apoyar, estos pichos lugares, porque la familia, a veces piensa, no, pues ya no va a cambiar, y yo sé que es difícil, cargar con una cruz, de un adicto, yo sé que es difícil, cargar con una cruz, de una persona, como yo, una persona, desconcertante, una persona, que le bebió, y se drogó, a los momentos, más inoportunos, de su vida, una persona, que acabó, con las ilusiones, de la familia, de la jeva, que no pude yo, ser una persona, funcional en la vida, a huevo, que cuesta un trabajo, o sea, tener un hijo, como yo, tener un hijo, este, que se droga, porque tiene una novia, y que se droga, porque lo dejó la novia, un hijo, que porque tiene dinero, se droga, y que porque no tiene dinero, se droga, o sea, un hijo, que no puede vivir, sin la supervisión, de un adulto, o hijo, de su puta madre, pero ya con 18 años, ya con 30, ya con 40 años, no te pases de verga, y es verdad, 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 y esa madre, yo no la hice, bueno, a lo mejor sí, pero no, siempre, este, pasa, en estas situaciones, ¿no?, con la, con la, así, con el pedo, de los sabios, y todo ese rollo, ¿verdad?, o sea, al final, es parte del show, compañero, y yo sé que de repente, bueno, el staff técnico, así, pero no, se, no, se estresa, y acá, ¿no?, y de repente, pero no, no pasa nada, pues es parte del show, ¿no?, es parte de la venta, de este servicio, este rite, de querer, ¿no?, que se escuche el audio, y todo, porque, también si fuera para de verga, pues así le hagan su audio, y sobres, ¿no?, y también es válido, pues cada quien, es que cada quien le va a meter a la vida, su energía, su flow, lo que, su esencia, cada quien le va a meter a su vida, lo que, lo que va a sumar, la esencia de tu personalidad, o sea, no hay pedo, no, pues podemos, tenemos que terminar con esa idea, de que somos diferentes, nada más tenemos más responsabilidad, eso sí, tenemos más responsabilidad, a conforme vas acumulando años, dentro de, de las filas de los grupos, a conforme vas practicando el principio, a conforme te vas desarrollando, vas teniendo más responsabilidad, pero no eres diferente, güey, tienes que empezar a tener, un proyecto, tienes que empezar a realizar, algo, porque el servicio que traes, el servicio que te toca, es un servicio que va, a estar pesado, güey, porque al rato, te va a tocar servir, como hoy tú ves a los servidores, porque al rato, te va a tocar hacer algo, cuando generes la conciencia, que de por medio está tu vida, que de por medio está tu sobriedad, que de por medio está, el que te mantenga sobrio, limpio, entonces compañeros, estos lugares también, no, son de mucho servicio, y la familia se tendría que sumar, tendríamos que generar la conciencia, para poder darse cuenta, lo que se está haciendo, les desea que en México, hay mucho auge, con el grupo 24 horas, cosa que en Colombia, y en Centroamérica, no tienen, por eso de repente pudieron, hacer una ley, donde no, pues que el adicto decida, si quiere, y si no, pues no, y se convierten en zona, donde la banda, está totalmente destrozada, donde la banda, pues ya no tuvieron esa capacidad, en Estados Unidos, güey, en Philadelphia, no, personas o zonas, donde las zonas son como zonas zombies, donde la banda anda ya en el mulango, y donde la misma autoridad dice, déjalos, déjalos que se lo chiquen, ellos si quieren decidir, pero sabes cuál es el objetivo, hacer lo que pendientes, al medicamento controlado, ese es el objetivo, el objetivo, es desmadrar el perfil psicológico, de los jóvenes, de los muchachos, esta banda, es de generar conciencia, esta banda, tenemos un pinche control, más arriba, de lo que nosotros creemos, que podemos ver, la droga se hacía antes, y la disfrutaba, el alcohol, el que consumía alcohol, se robó, 20 años, más bien se alcoholizó 20 años, luego llegó la piedra, llegó la coca, no, ya ves que el Scarface, le latía alto, la pinche cocaína, no, pinche cubano, hijo de su puta madre, ya no, sí, fue pendejo, se enamoró de la muera, y, ya ves que todo, le espalda su madre, ya cuando estuvo en bancarrota, la muera se sacó a chingar a su madre, y este pinche imbécil, o sea, pensó que le había ganado en la vida, y acabó como todo, sin nada, porque quiso ir por las, por las perlas de la vida, porque pensó que la, que el éxito, era, poder ejercer fuerza, hacia afuera, porque pensó que el éxito, era poder, ejercer fuerza, fuerza hacia afuera, y el éxito, es poder ejercer fuerza, hacia adentro, es poder controlar, esta madre, la batalla es hacia adentro, no es hacia afuera, pero te mueve, te controla, sí, güey, o sea, puedes tener dinero, pero eres un pendejo, eres un pinche güey, que no puedes manejar tus emociones, no puedes manejar tu instinto, entonces tienes dinero, pero te mueve la morra, y te mueve, porque no te dejes solo, y no se vaya a ir, porque no, las tienes ocultas, porque piensas, que no nos hemos dado cuenta, cuando ya te dimos, hijos de tu puta madre, porque no por nada, pusieron a este pendejo, del Scarface, de Tony Montana, o sea, si alguien, el que pintó a Tony Montana, es porque está igual de pendejo, que es Baja Montana, la neta, o sea, discúlpenme, es que yo analicé, el pedo, con la neta, güey, esta verga, Tony Montana, pero empecé a ver a Tony, y Tony acabó en el fracaso, acabó dado a su puta madre, parió verga, dice que él se merecía el mundo, y todo lo que había en él, cuando lo que tienes que conquistar, es el poder controlar tus instintos, y tus emociones, y si hay amamadas, ay, el lápiz, que controlen mis instintos, y mis emociones, qué mamadas, a ver, controla tus emociones, y tus instintos, regúlalas, abíjate el jale, porque el jale es para acá, no, si hace el dinero, hacemos, hacemos billetes, palito, así como ese pichimeci, y nos atón y montana, no me vayan a la pajara, vergasos, porque estamos vendiendo a Tony Montana, salimos del tema, no, 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 puedes ir a perseguir, los dulces de la vida, es un medio, pero no le vas a dar el valor más, de lo que tiene, no tiene más, si es un medio, es un medio, porque por medio de ese, ese recurso tú puedes llegar a más personas sí, porque puedes servir, porque puedes mantener los lugares abiertos porque puedes tener los lugares adecuados para poder recibir a banda porque puedes llegar a un lugar y recoger gente de la calle que quiera tomar un tratamiento y puedes ofrecerles un lugar limpio un lugar digno, puedes ofrecerles y para todo eso que se necesita recurso pero no es el objetivo el recurso es un medio el billete es para lograr algo no es el billete el objetivo de tu vida y al rato que tú te des cuenta que vas a tener dinero y ya no va a causar eso cuando tú a veces no trabajas tus complejos y cuando tú a veces traes el hambre de morro y que yo crecí que no me pude comprar unos pinches unos capris porque a mí me han quedado los capris de morro y que yo, y cuando te des cuenta que ya, o sea que has podido trascender vas a poder sentirte agradecido con el servicio que puedes ofrecerle a la banda y decir va y va a caer más media porque el dinero va a llegar pero el dinero ya no va a ser nada en ti ya no va a ser media y vas a empezar a fluir porque ya tienes un objetivo tienes un sentido de vida ¿cuál es el sentido de tu vida? o sea ¿por qué no te has muerto? güey ¿por qué no te has muerto? o sea ¿por qué estás vivo? hace reflexión güey o sea ¿por qué estás vivo hoy? ¿por qué no te has muerto? para que te quejes de la de la tóxica para que te quejes del tóxico díganme para lo que utiliza tu pinche cerebro ¿me quiere o no me quiere? díganme para lo que utiliza tu pinche cerebro creo que ya se enojó porque ya hizo una cara que no yo lo que hice si llegué temprano de la junta si iba a acabar hasta las seis y la mina a las nueve para no se empute oye si le llevé a la plaza y le compré y le compré al chile pero ¿por qué es tan putada? ¿para eso estás vivo? o sea ¿para eso estás vivo? ¿por eso no te has muerto? ¿para eso estás vivo? trata de buscarle un sentido a tu vida ¿cuál es el sentido de tu vida? victimizarte porque te ha ido bien culero porque no has sido muy exitoso porque siempre que haces un negocio fracasas porque siempre que has querido intentar algo no te sale ¿cuál es el objetivo de tu vida? victimizarte vivir en la lástima que nosotros te damos con lástima y que le digan ay pobrecito sí está bien veteando está bien pendejo vamos a ayudarlo vamos a ponerle las pilas pero ya van como 10 veces ese puto lo que quiere es sentir es que tú sientas lástima de él pero la lástima que sientes de él es la misma que sientes contigo victimizarte si tú sientes lástima por otra persona ¿cuál es la lástima que te tienes a ti? no vamos a no es que no ayudemos sí pero sin lástima o sea no vas a hablar de un 10 a un güey que sigue ay pobrecito es que está lloviendo y anda no dáselo si te nace pero no le tengas lástima porque la lástima que le tengas a la gente es la lástima que te tienes a ti mismo tienes que empezar a darte cuenta que estás haciendo ahí para que ¿por qué no te has muerto? ¿por qué no te has muerto? o sea hoy ¿por qué no te moriste? ¿por qué no te moriste? ¿por qué no te moriste? puto o sea fíjate güey porque piensas en droga porque o sea tú vives no te has muerto y tienes la oportunidad de vivir para pensar en droga en alcohol para pensar en la tóxica en el tóxico en una vida de sufrimiento en una vida de alcoholismo en una vida de victimismo chingas a tu madre güey y a veces son difíciles las preguntas decir no mames si es cierto entonces ¿qué vas a hacer? búsquen un sentido a tu vida ¿y cómo lo vas a encontrar? por medio de un padrino por medio de un guía por medio de alguien que que a alguien a quien hagas caso y tu orgullo luego luego no si te soy la verga yo cómo le voy a hacer caso a alguien chiquen a su madre yo no pues si no sabes cálmate güey no no es así o sea no es así güey le hiciste escaso un chingo de tiempo al alcohol y a la droga le hiciste un chingo de le hiciste un chingo de caso a la adicción a otro ser humano güey cómo te trató esa adicción a otro ser humano ya ves que te la verdad de que tú no eres alcohólico tú no eres alcohólica yo no soy drogadita sí pero cómo te dio tu madre el consumir emociones el consumir a otro ser humano güey sí porque ya a lo mejor dices no ya estoy en el programa ya llevo a tus años el doble A así güey y cómo cómo te la ha dado en tu madre consumir emociones ya después de no consumir alcohol y no consumir droga güey o sea cómo te la ha dado en tu madre esas pinches noches de insomnio fíjate pensando en me querrá o no me querrá estará o no estará fíjate está ahí que no me ha contestado ya se quitaron las dos palomitas de azul y no puede ser que no vale ver bueno si tienes las posibilidades si tienes un carrito agarras el carro y vas al lugar donde vive y no o sea si quiero hablar contigo y le haces videollamada que te conteste la videollamada luego no contesta la videollamada no chingas a tu madre o de pinche adicto pero llegas aquí y dices no yo soy el patrino llevo un chingo mil años en doblear y haces y haces un chingo de conductas de adicto porque en general tienes que dar cuenta que no es que te dejes de drogar esa mal es el principio y después haces un chingo cosas de adicto porque después empiezas a echar a las personas inútiles ya ves que rescatas a la pinche a la loca ahora como Tony Montana avisando al tema rescató a la pinche y buena esa molestando un güey y en realidad ¿quién vio la película? nadie por todo lo vio pedimos para entrar en el tema bueno la señora dice ¿saben quién está pintando ahí a decir yo sé salgo ¿quién es? ¿San Simón? ¿Dónde? ¿saben quién es San Simón? ¿no saben? ¿quién es de Guatemala nadie? no Bueno, Malverde Es lo mismo Aquí tenemos a Malverde Entonces, ¿quién será Malverde? No, no es Malverde Es un estúpido Que se llama Tony Montana Carl Pérez Entonces, este puto Esa es una película Es lo que pasa en la vida real Esa es la película Y la estaba molestando Entonces, este fue y la rescató Y la empezó a abastecer de cosas Y la empezó a solucionar la vida O sea, la empezó a solucionar la vida No trabajes, mi amor Tú relájate Yo me rijo Y la morra dijo Ya llegó mi pichito azul Lo que toda mujer te sea Un hombre trabajador Próspero Un hombre que te dé Te abarastezca de tu despensa De un lugar donde vivir No, me rayé Anda, mi hija Se rayó Hija de su puta madre La está naciendo una completa Y no No, 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 para nada Una hija de su puta madre Que para rato Que se le acabe la vanidad La rato que se fue Ahora como Tony Montana Se volvió violento Se volvió un chiquito De su puta madre Y a la hora ya no lo quería Ya se me pasó Creo que sí me pasé de verga Con este juez Hoy luna Entonces Pero eso nomás pasa En las películas No pasa en la vida real Eso no pasa aquí Aquí no está pasando O sea Alguien que te resuelva la vida No pasa Alguien que te rescate No pasa Porque qué crees Que después de que tú Rescatas Ahora te vuelves El rescatado Pero qué crees Que ahora como Tony Montana Después de que se lo llevó Su puta madre La güera se fue Se fue a la verga Y es lo mejor Que pudo haber hecho Para con este Pinche imbécil O sea Ya Solo mataron Al pendejo ¿Verdad? Pero lo hubieran dejado vivo Y tú Tendría que haberle suelto Su vida Al pendejo Tendría que haberse Sobrepuesto A que lo dejó La pinche güera Ay Y no andar de puto O sea No andar de puche De puche vato De que se acabó la vida Porque te dejó una mujer Se fue la vida Porque se fue con otro Porque dijo que ya no te quiere ¿Sabes por qué te das este pedo? Porque te dejó contigo El único pedo es que Se va Y te quedas contigo Y como no sabes estar contigo Ay Que me lo he oído Tienes que verga Te victimizas Lloras Vienes a la tribuna Agarras al padrino A las 3 de la mañana Padrino ¿Qué crees? Salgo bien mal ¿Ya te drogaste? No, todavía no Pero estoy a punto Para ir Escúchame ¿Qué tienes? Es que me dejó mi mujer Y la que empieza La catástica Qué bueno Te felicito Porque hoy Te empiezan a dejar contigo Empiezan A estar solo Empiezan A darle paso A la tristeza Al vacío Al sin sentido A todo eso Que por años Has querido perseguir No sentir Y ya no temprano Te va a alcanzar Lleves los años Que lleves Lleves las trayectorias Que lleves Los congresos Que lleves Las juntas Lleves lo que lleves Te va a alcanzar El vacío Te va a alcanzar El sin sentido Te va a alcanzar La soledad Tardo o temprano Te vas a despertar Y vas a ver Que esta vida Va a la venta Y vas a ir Puta madre ¿De qué sirve Que viva Otro pinche día más? Y es donde Debes encontrar Un sentido a tu vida Porque es la mejor Manera Y el mejor momento Donde vas a poder Salirle a la vida Donde vas a dejar De vivir En una fantasía Porque antes Te drogabas Y bebías Y no sentías La vida Llegas a un grupo Y también empiezas A llenarte de cosas Que no te dejan Sentir la vida Como el amor Como el sexo Como la fella Como el dinero Como la popa Como los reflectores Y te empiezan A hacer Que no sientas Pero un día Todo se detiene Y tienes que sentir Una de dos O sientes O vas a buscar Otras cosas Que te den El chance De no sentir eso Entonces te deja La mujer Y buscas Un chico De rucas Y andas Coge rucas Y diciendo No Es que Por fin Puedo disfrutar Mi Muy viejo Muy parecido No sé si Como esto Muy parecido Como el Un capítulo Cuando dice El ocho Un capítulo Dice que El alcohólico Parece Como al niño Que sirve En la oscuridad Para Darse valor Dice Por dentro Quisiera beber Media docena De copas Y salir impune De ellas Entonces tú Vas a decir No hoy me la paso Más chido Porque hoy Ya puedo disfrutar De mi soledad Dentro de ti Quisieras que regresara En chaca Que se le gustan Los chacas Los que no tienen En el muro Les gustan Los que tengo Con esta itálica Que se me lo Dice acá Están todos Aquí un lente Un balón Y si te pones Un perrequince Y No Tengo Futuro Te amo Mi otra ¿Qué Pego Contigo No Si está bien Hermoso No Mames Si Si Estás Estás Vergeada Ay Deja Y así Tienes Una gran Soledad Arno Entonces Por dentro Quisieras que regresara Por dentro Quisieras que Y ya lo disfrazas Con el pego De no Yo disfruto Mi vida Uy Tienes que estar En despega Siente la crisis La crisis Te va a dar Crecimiento El orden Del mundo Es el caos No No quieres Estar en caos Pero vas A vivirlo Porque la vida No te pregunta La vida No te pregunta Quieres o no Quieres No La vida Te va a poner Incómodo La vida Te va a poner En caos De un De repente Como conoces Hoy la vida De un De repente Va a cambiar Entonces Fue la mujer Ahora como El don Y montado Que ya no La asindió Se murió El puto ¿No? Después de que La rescató La morra Digo ya Me voy Tiche violento Martito Mariguano Drogadito Con el hijo De la madre Dios apartinó Con el líder Del hitbox De Juan Montana De Juan Montana Chingas a tu madre Digo ya Me voy A la verga Entonces El alcohólico Tiene que aprender Una vez rescatas Y después Te vuelves El rescatador Pero mientras Tú no Pienes a Forjar Un carácter Y quieres Hacer un carácter Hacer las cosas Aunque no Las quieras Hacer Es que Me siento Triste Porque se fue El tóxico Y se fue La tóxica Es que estoy En depresión Padrino Hoy no quiero Ir a trabajar Hoy no quiero Ir a mi punta Porque aparte Está lloviendo Y ahorita Me acomoda Más estar En mi cama Así cantito Y ven que Estoy cristón El carácter Se forja A través De hacer Las cosas Aunque no Las quieras Hacer Porque a la vida No le importa Cómo te sientas A la vida Le vale verga Si te dejó No te dejó A la vida Le vale verga Cómo estés Usted tiene una responsabilidad Y usted tiene que Cumplirla Y sobre la marcha Tiene que buscar A su padrino Y tiene que buscar Las alternativas Para ir alivianando El pinche pedo Porque no cualquiera Está capacitado Para caminar Con el ala rota Con la flecha Clavada Porque te llenas De victimismo Te llenas De pura queja Y dices No es que yo No puedo vivir así Cómo no Puto Tiene que vivir La vida Como le venga Y tiene que empezar A forjar El carácter Y es un pedo Compañero Es un pedo Empezar a forjar El pinche carácter Porque la marcha Te dice No No hagas Este No hagas nada Si te sientes más Relájate Apapáchate Es una mentira Padrino Entonces imagínate El carnal Digo Es que era Como una introducción ¿No? Y te iba a preparar El tema Ahí vamos ¿No? Avísame ¿Cuántas? ¿Media hora? Ah, cariño Como nomás vienes hoy A la guardia Hijo de tu puta madre No, no, no Dale Dale, dale Ahorita como Ya programó La vida Ya le dijo A su mujer No, no No, no No, no No, no Mi amor ¿Qué quieres? Ay ¿Me puedo decir algo? Lo que vas a enseñar Esta vez con lo del grupo Ya te dije que no Ya te dije que no La neta Me motiva A coordinar la junta Le digo que se motivó Tiene huevos Pero capaz Le digo Me puso el padrino A coordinar la junta A coordinar la junta Ya viene con permiso Por eso Y te dicen Hasta las tres de la mañana No hay pedo Ya viene con permiso Así no vale Tiene uno que dejarse caer Por su rehabilitación Uno viene aquí A buscar cosas Que Que es el sueño Del mundo Y que son cosas Que si las vas a tener Pero que el primero Tienes que empezar A obedecer ¿Cómo voy a obedecer yo? Si soy la pesadilla Del barrio Usted debe de obedecer Porque a través de la obediencia Se va a habilitar Para que el día de mañana Pueda obtener Lo que quiera en el mundo No estamos en contra Que tenga una familia No estamos en contra Que tenga éxito material No estamos en contra Que usted haga Lo que quiera hacer Pero primero espera Y obedece Escucha la voz Del padrino Y ya Conforme tú Seas obediente Vas a obtener Pero si quieres Brincarlo Y hacer Y ser un vato Lo único que vas a obtener Es otra recaída Es otra forma De vivir Una pinche vida Totalmente Sin sentido Yo es lo que les decía ahorita ¿Cuál es el sentido De tu vida? Entonces Fíjense Con el tema Libertad bajo Dios Creo, ¿no? Entonces A Dios no se le puede Pedir dos veces Así A Dios no se le puede Pedir dos veces ¿Qué le quieres pedir A Dios Mamón Loco Hijo de tu puta ¿Qué le quieres pedir A Dios? No mames Que regresen La tóxica Que regresen Tóxicos Que te vaya Chira Que te vas a Aventar Unas mamadas 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 Entonces Cuando te empiezas A dar cuenta De eso Dices Venga No mames Entonces ¿Qué pedo? Con Dios Dios no es religión La religión Se ha conformado Para poder manipular Y para poder solucionar Para poder Que la vida Que la religión O que exista Un poder Que te solucione Lo que tienes Que A lo que tienes Que sobreponerte No La religión Te cura No más Ten fe No más Cree Y la espiritualidad Te dice Vas a resolver A ti te toca Limpiar tu cagadero A ti te toca Hacerte responsable De ser una persona Ignorante De ser un hijo De tu puta madre Atrabajado De ser un güey Que no pudo controlar Sus emociones De ser un güey Que no pudo controlar Su instinto Hijo de su puta madre A ti te toca Hacerte responsable Y la religión Te dice Ten fe Ten fe Cree Y Dios Te va a resolver Es que Dios Me sanó De una cucha enfermedad Es que Dios Me sacó de la cárcel Es que Dios 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 Y ve que vida tienes Hijo de su puta madre No sé Si hayas sido Dios O no Pero para que puta madre No dejó que te cargara Tu puta madre Si no estás haciendo Nada En la puta vida No le estás sumando Nada a la humanidad O que le estás sumando A la humanidad Pinche lastimoso Pinche quejumbroso Hijo de tu puta madre Que la pesadilla Del baño Y que tú no le mereces A nadie Ni que eres la verga Y nada más Tu cara Tu nunca Hace una pinche cara Y se te voltea todo Hijo de tu puta madre La solidaridad En los años Y todo ¿Qué tienes mi amor? ¿Todo bien? Dentro de tu pinche mundo De tu pinche idea maquiavélica Quieres darle todo a la mujer Para ser una completa inútil Para ser una pendeja dependiente Dentro de tu pinche amor Y de que no, no Mi amor No trabajes Tú no vas a trabajar Dentro de las pinches emociones De celotipia Y de inseguridad Aquí quedan en el candomio Te traen una feria No te la hagas de pedo No, pues si para eso Tienes un pato como yo Y las otras locas ahí No, sí, ya Me tocaba Un ochino Te tocó un güey inseguro Un güey manipulador Un mundo que te está Te está Te está Destazando Poco a poco Porque el día que se fue Y no se arregle contigo Y no llegue en un arreglo Te vas a quedar Volando a la vega Te vas a quedar Sin hacer nada Te vas a quedar Sin un pinche Sin un Un modo para Cómo mantenerte Pero te date la comodidad Te date pararte A las doce de día A la noche de la tarde ¿Cómo estás? Sí, te vas a decir Ay, pero Tú como mi güey Que me mantenga Chique su madre No Y piensa que Te sacaste la lotería Y dentro De la locura Del bardo No, porque Lo haga Conscientemente También No creo que Lo haga Conscientemente Sería muy inteligente Muy maquiavélico Lo hace a través De sus necesidades Sí, porque no lo hace así Con una forma así Estratega De decir Yo le voy a abastecer Y yo la voy a manipular Y yo no le voy a dar Las opciones Que se desarrolle Que tenga educación Yo no la voy a dejar Que tenga un negocio Que se vaya a generar Que ella se desarrolle No creo que lo haga No creo que lo haga Conscientemente O sea, no creo que tenga Tanto cerebro Para hacerlo así No creo Lo hace a través De las carencias Y al rato En el nombre del amor Te parmió tu madre Pero ahí Tienes el del pedo Tú que te dejaste Tú que empezaste a creer No, tú no tienes necesidad De pasar De andar vendiendo Tú cómo vas a tener Necesidad de andar Ofreciendo cosas Si para eso Es mi esposa No, tú no tienes Ándale, güey Al rato Va a valer verga Dentro de su pinche Y eso se va Traspasando Porque al rato La mamá Ya también le dice Eso al niño Y ahora al niño Ya también Dicen ¿Por qué son drogadictos Si les dimos todo? Por eso Porque no nos metiste San Cristo Porque no nos metiste Porque no hiciste Una mujer Que si no estuvieras Esa ruta Se pudiera mantener Sola Ese es Un acto Un acto Para tu pareja De decir No, mija De repente Puedo faltar Y usted tiene que ser Una ruta Que se rite Y que ejecute Y que tenga algo Pero bajo Y vamos a amarla Entonces ¿Cómo es la libertad? ¿Cómo es la libertad? Bajo Dios Piensas que Dios Bueno, si Dios Teniera la libertad No supiera Ni qué hacer Hijo de su puta madre Pues imagínate Que pudieras liberarte De todas tus andaduras Y tus dependencias De tus pinches adicciones Locas Hijo de su puta madre La dependencia es normal La dependencia es normal Que al tercer paso Dependemos de la luz Dependemos de comer Dependemos de la tierra O sea Hay dependencias El pedo es cuando Se deforman Y se convierten En adicciones Cuando tú ya necesitas Algo o alguien Para poder vivir Para poder desarrollarte Para poder caminar Cuando ya se convierte Un pedo adictivo Pero imagínate Que Dios te libera De tus adicciones Te gira sobres Ya no tienes adicciones ¿Sabes cómo acabarías? Ahora como la de Matrix La del Neo Si vieron la de Matrix ¿O no puedes? Cuando despiertan Le quitan Esta madre Le quitan la conexión Llega una pinche máquina Lo agarra Y lo tira En las aguas negras Pues ya no sirve Y luego llega Otra pinche máquina Y lo agarra Y lo empiezan a militar Le conectan todo el pedo Le empiezan a mover Porque él nunca había utilizado nada Él nunca había utilizado En su cuerpo Él vivió siempre En una fantasía En una ilusión En un programa Y es lo que estamos haciendo aquí Imagínate Toda tu adicción Vivir en ese programa A lo que eres adicto Adicta Imagínate Que Dios te libera Al área de tu adicción No podrías hacer nada Pero poco a poco Tienes que irte habitando Porque no estamos hablando Del Dios Que todos Fuimos O sea Que nos metieron Hasta por el culo No estamos hablando Del Dios Judio cristiano Que estuvo Crucificado No estamos hablando Del Dios Al que Al que Al que Dice que Dios Dio a su hijo Unigénito Para que muriera Por ti en la cruz No wey Esa madre Es una pinche religión Y que En su pedo Jesucristo Si se rifó Un tiro verga Jesucristo Se rifó un tiro chulo Consigo mismo Porque la batalla Es para adentro Pero más Sin el cambio Ese vato Al igual que Siddhar Agautama Y todos estos Pendejos No dejaron Una religión La religión La hizo el humano Para manipular A la banda No tempe La verga Rígate un tiro Con tu soledad Rígate un tiro Con tu tristeza Rígate un tiro Con un sin sentido Puto Allí está La verdadera Perla Órale wey Se quedó sin ruca Se quedó sin ruca Habientes unos años Sin ruca Puto Con la cuche Con la guía De su padrito Para que le enseñe Cómo es la vida Wey Tienes que ser un pato Que se deje guiar Hijo de su puta madre Que tenga fuerza Pero la fuerza Es para adentro La fuerza No es hacia afuera Wey La fuerza No es el poder Este Como Sobreponerte Con otra persona O imponerte No Esa mamala Cualquiera Lo puede hacer Más los que están Resendidos No Los que están Resendidos Son buenos Boxeadores Wey Ahí En el barrio Tenemos un gimnasio En el grupo Wey Ahí los padrinos Pusimos un gimnasio Y de repente Hacemos sparring Y ya veo un wey Bien resentido Y digo A ver Ponme ese wey No Es que Ese puto Tiene resentimiento Wey Ahorita me va a dar Una verguisa Porque no Es lo mismo Ser deportista Estar resentido Con la vida Y luego tener La oportunidad De riparte Y No Pues Te va Recio Porque Estar resentido Porque eres Irresponsable Puto Porque no Quieres hacerte Cargo De tu puta vida Si Porque es más fácil Culpar a los demás Hacerte la víctima Wey Es más fácil Decir Es que no tuve Es que pobrecito De mi Es que mis papás Es que mi mamá Chicas a tu madre Pinche Lastimoso Culero En resentido Es irresponsable No quiere hacerse Responsable De lo que le corresponde Mi papá Yo 10 minutos Solucido Ya me hubiera dicho Nada La puta madre Ya me va a bajar Porque sí De cosas No me dijo ahorita Que me siguiera Y ahorita ya no Ya bájate la verga Si tú no vas De que Hacerte De tu puta madre No lo sé Es una cosa Yo a ver si me regalo Con 10 minutos No No compañero Sí Es un gusto No estar aquí Con toda la banda La neta Este Fíjense Ya para terminar Cuando hablamos de Dios No se habla de la religión No Se habla del orden Ahorita Ahorita como el huracán Que pasó allá En En Acapulco ¿No? Fíjate Y el huracán Que Yo de repente Lo asocio Lo asocio Con Dios ¿No? Y no porque Haya hecho un desmadre Porque Para mí Dios No tiene moral O sea Dios no viene Y dice No pues este Me voy a llevar Este hombre por culero O es un punto Porque me bajó El huracán Simplemente Es un huracán Y está haciendo Y está viviendo Y está fluyendo Pero Dentro de todo Ese desmadre Van a ver Cómo va a estar Dentro de dos años Acapulco Porque El caos Es el orden Del mundo No la queremos No ¿Tú crees que Lo vamos a querer? Por eso Cuando a veces Dicen Que Dios te bendiga Digo No No Proceso No valer De Porque mi idea De Dios No es Ah Todo va a estar Bien chiquito Y color de rosas Y voy a caminar Sobre No La verga Yo sé que es crisis Es evolución Es desarrollo Es forjar el carácter Y cuando yo entiendo Lo que es eso Digo No mames Pero me tengo que reparar Porque aquí vienes A conquistarte aquí Puto Y eso Te lo tiene que enseñar Un maestro Tú solo No vas a poder Tú sola No vas a poder Entonces El huracán Hizo su desmadre Y desapareció Gente Niños Y acabó Poco propiedades Y Para él Le valió Bueno Entonces A veces Así yo Comparo ¿Verdad? El rollo De Dios Digo Dios no tiene moral Y Dios Viene y hace el caos Pero para que florezca Para que te acomodes Viviste en resentimiento Viviste en alcoholismo Viviste en drogadicción Viviste en relaciones tóxicas Viviste en un desmadre de vida Bueno Ya está el caos Se va a acomodar otra vez Otro ratito Y luego vas a entrar En otro proceso Y la vida es de proceso Por eso cuando estás Mal No te sientas avergonzado Cuando te sientas triste No te sientas avergonzado Cuando no le encuentres sentido a la vida No sientes que vas mal en el programa Cuando no le encuentres Un pinche Sentido a este plano No digas No, yo creo que la estoy acagando No Acepta esa parte Porque también es parte tuya Y unifícate Así como hay placer Hay dolor Así como hay acompañamiento Hay soledad Así como hay alegría Hay tristeza Nada más que toda mi vida He huido de esta parte Y el día de hoy Le doy la bienvenida Y le digo No está chido Pero poco a poco Le he aceptado Y he dejado Que me moleste esa madre Pero si estás en el proceso Y te sientes solo Vacío Triste Y si sientes que la vida Te está yendo chido También tienes hartos compensadores Que ahorita Te están poniendo bien Más Las amanditas ¿Sabes cómo te ponen? Sí Cuando está contento Y dice No Programa Vende chiquito Pati No está bien Mira Le doy la bepera Ah La tarde Con dos Tres rucas Está dentro Una feria No está chido Trae a alguien Quien le compense Pero vamos a esperar Que no se mueva Y que llegue el caos Para ver si tiene carácter Y se puede forjar Un bepero Entonces compañeros Están en el mejor lugar Están en el mejor centro De rehabilitación Gente como esta Ocupamos En el pichy país La banda se la anda Llevando la verga Ahorita les explicaba El alcohólico Lo vio 20 años El piedroso En 5 años Hacía lo que El alcohólico Hacía en 20 El piedroso Y ahorita viene La hora del brillo Del cri cri Y el cristal Un cristalero hace En un año Se desmarra Lo que el piedroso En 5 Y lo que el alcohólico En 20 Pichy Lo quieren desmadrar El perfil psicológico ¿Por qué? ¿Sabes qué quieren hacer? Quieren hacer morros Que a sus 14, 15 años Dependen de un medicamento Controlado Porque esto va más arriba Esto va Este es un negocio De las farmacéuticas Este es un pelote Padrino Oye el cristal Ya es bien barato El cristal ya es un pedo Que no necesitas Un putero Para enloquecerte Compran bien poquito Se dan en su puta madre Hortas horas Días ¿Con qué objetivo fue él? Para que la banda Quede volada Lleguen a los lugares Donde dicen Tienen que ir por su voluntad Ahora Allá Allá En el estado Se encapa Y les encapa Agarre Y les dio una receta Y les diga Tiene que comprar Este medicamento Porque su hijo Ya va a ser dependiente De esa pastilla Durante toda su vida Porque ya Es un neurona No es un pedo Verda Los compañeros Nos estamos En un tiro Con nosotros Con la vida Y con un sistema Pero mientras Hay güeyes Así como Los padrinos de aquí El padrino De todos Y nosotros Y todos los centros De tratamiento Que estamos siguiendo El pinche pedo Va a haber una devolución Y toda la gente Nos va a decir Ya pinches mitoteros Locos Ya no hagan nada De afecta Ya con que quede Vivo en gobierno No hay pedo Pero necesitamos Güeyes locos Y revolucionarios Que vean más allá Porque al rato Puede ser Nuestra familia Y todo el pedo Porque vivía Estaba habilitado Pero hay banda Que apenas Está Pidiendo Y todavía va a ser Su primer contacto Con la droga Tengo que pelear Tengo que Ricarme en el servicio Para dejar algo Los compañeros Solo no lo hago Solo no No puedo Con todos ustedes Dentro de la pugatita Lo vamos a lograr Entonces no se alejen De la pugata Compañeros Excelentes Aniversarios Padrinos Era mentira Lo de Tony Montana Excelente Hermano No fue lo gallito Fue impecable Con su energía La organizó Dos compañeros Gracias a toda la banda Y cuatro Vamos a hacer Gracias a todos los a los Y cuatro Y cuatro Lo de los Lo de los Y cuatro Gracias.